Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Déjenme contarles algo. Don Martiriano, el sufrido esposo de Doña Jodoncia, se rebeló un día contra el dominio que sobre él ejercía su mujer. Plantándose frente a ella, le dijo con tono desafiante, de hoy en adelante yo seré el jefe de esta casa, en todo se hará mi voluntad y tú estarás bajo mis órdenes, si quiero un whisky tú me lo servirás, si quiero cenar crepas me las harás, si quiero ver el fútbol todos los días lo veré, y para demostrarte que desde ahora yo voy a hacer mi voluntad, me voy a poner de traje y me voy a ir a un bar en donde hay muchachas guapas, ¿y sabes quién me va a hacer el nudo de la corbata? Le contesta Doña Jodoncia, sí, el hombre de la funeraria. En México, amigas y amigos, no han desaparecido los riesgos de demagogia y populismo que creíamos ya superados. Sigue sin ser resuelto el problema principal que tiene México, la pobreza. Por eso, muchos mexicanos piensan que una buena opción de la alternancia democrática sería un gobierno de izquierda. Eso será bueno, en efecto, si con la izquierda llega la justicia social, pero no si vuelven otra vez los viejos modos demagógicos y caudillistas. Dicen que hay una explicación para el hecho de que los casados seamos más gorditos que los solteros. El soltero llega a su casa, va al refrigerador, dice Chin siempre lo mismo, y se va a la cama. El casado llega a su casa, va a la cama, dice Chin siempre lo mismo, y se va al refrigerador. La alternancia impide que en el poder siempre estén los mismos. Debemos, sin embargo, escoger siempre con cuidado. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo. Nada más. Que estén ustedes muy bien.